Bueno, verdaderamente estamos un poquito fregaditos, de verdad. Pero sabemos que trabajando todos juntos los corintenios vamos a reacomponer eso. ¿Por qué? Porque se requiere, ¿no? Sacrificio, trabajo y eso. Eso ya vamos a ver todos juntos los años. No estamos muy bien económicamente. Pero sí, tenemos deuda, tenemos que pagar. La deuda anda bastante alta. Estamos hablando casi como 7 millones de cortes, ¿no? Que hay que pagarlo lo más deuda de corto plazo. Bueno, en el largo plazo la cosa es muy diferente. ¿A quién se le debe? ¿A quién? Bueno, se debe tal vez, puede ser la administración, puede ser... Pero lo que sí se debe, se debe. Culpable, culpable, culpable. Hay que trabajar para revertir toda situación. Para estar diciendo, se debe esto, se debe lo que se debe lo que... Y lo que hemos sentado no nos va a caer del cielo en banano. Tenemos que trabajar todos juntos. Para que todos juntos podamos seguir construyendo este municipio de Corinto. El primer proyecto de Juntar. Definitivamente, estamos ahorita viendo algo que le dije. Eso que le encanta el calendario. Entonces tenemos dos puntos ahorita. Ver la cosa al basurero. Un poco más.